No me invitan pa'l party, yo me vuelvo loco si me meto una Jeff Hardy Tiroteo y nos vamos en moto, Ray Charly Blanca con la vega y me siento como Jeff Hardy No quieres problema, no me invitan pa'l party Yo me vuelvo loco si me meto una Jeff Hardy Tiroteo y nos vamos en moto, Ray Charly Blanca con la vega y me siento como Jeff Hardy Yo tengo rifle y yo lo jalo Nunca he sido bueno, siempre he sido un nene malo Si no tengo el palo, te amo y te puñalamos Y el mono con palo, trépate, lo cumbamos, te espalo Te empacateatea, te acosa la fea Yo tengo un panaga por tu canto pasea Si tú sales pa' la calle, la muerte te la chancea Que tu doña entre quiga, las cosas se ponen pega Te lo dimos en la cara, pregúntale pa' que vea Esto rap, pero coopera esto con la DEA Como rocan de bichote, ese movie me marea Y como dice hito, tírate, cabrón, que la muerte a ti te rodea Yo me le meto por el medio de las piernas A tu puta como José Juan Vareja Yo tengo poder como el cordo de Corea Alguien que me llama chiste, tengo prendida la aldea Y estoy en mi pin, cabrón Y voy a seguirle mi pin, cabrón Se lo metí a tres putas de mis enemigos Yo hice un tripi, cabrón Me dicen Jordan porque siempre ando con la Tunis 3 Tafón, se lo mamas a bichote Y que es por vaqueo pa' llegar a mi mamón No quieres problema, no me inviten pa'l party Yo me vuelvo loco si me meto una Jeff Hardy Tiro todo y nos vamos en moto Ray Charlie Blanca con la Vicky, me siento como Jeff Hardy No quieres problema, no me inviten pa'l party Yo me vuelvo loco si me meto una Jeff Hardy Tiro todo y nos vamos en moto Ray Charlie Blanca con la Vicky, me siento como Jeff Hardy Tiro todo y nos vamos a می Fui Y Chiet 跟我 Mi